Y el jefe de la oficina de antinarcóticos de la Casa Blanca inicia este miércoles una visita de tres días a Ecuador en la que se reunirá con el presidente Daniel Novoa. El propósito es fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y combatir la violencia. Nuestro objetivo es ir a Quito y no solo reunirnos con varios ministros del interior y de salud, también con quienes están a cargo de controlar el flujo de las drogas y ver parte del trabajo que se está realizando. Luego nos reuniremos con el presidente Daniel Novoa y conversaremos sobre cuáles han sido las lecciones aprendidas de este proceso de declaración de conflicto interno de 60 días y cuál es su enfoque y planificación para más allá. Por supuesto, mantener a las personas seguras y protegidas es la prioridad número uno para cualquier líder de una nación. Y creemos que eso es exactamente lo que el presidente está tratando de hacer.